Ella habla insistentemente de que después de la muerte de Francisco el universo perdió el orden natural de las cosas y que solamente si ella se reúne con él al final del viaje, el cosmos podrá recuperar su armonía. Ella actuaba muy raro y además hablaba en inglés. Mire, y ella cogió el cadáver y se lo llevó aquí para allá. Cuando el hombre moría, su esposa, su mujer era secultada con él a su lado. Es decir, que en este caso esa unión no la separaba ni siquiera la muerte.